Yo no quería hacer este video, pero después de todo lo que ha pasado estos últimos días, toda la polémica, creo que es hora de dar una declaración. Esta gente, si es que se le puede llamar así a este tipo de personas, este tipo de personas lo que hacen es, básicamente, mentir, porque son unos pedazos de fraudes, que más podemos decir de este par de usuarios, el ecuatoriano Cetrox animador NSFW, buscado en 34 localidades por homicidio en grado de tentativa, y el nicaragüense The One Road, acosador sexual de monjas, youtuber en decadencia y cofundador de NA Studios, seguramente los conocerán por sus controversias debido a sus actos de discriminación en contra de los peruanos, además de traficar juegos piratas por medio de Discord, pero hoy he venido para exponer a la luz su mayor estafa hasta ahora, así que prepárense porque lo que sigue puede no ser apto para sensibles. Como sabrán, tanto The One Road como Cetrox tienen en proceso la creación de sus dos webseries, por un lado tenemos las bizarras aventuras de la rueda humana, y por otro las flipantes desaventuras de José, los dos usuarios prometieron que sacarían el capítulo de su serie que lleva más de medio año en proceso de creación para finales de julio de este 2024, cosa que como habrán notado nunca cumplieron, a pesar de los incentivos constantes de los usuarios para que completaran con su compromiso jamás lo hicieron, dejando de lado a todas las donaciones de OnlyFans que les mandamos sus seguidores además de que Videopat come turca, no tiene nada que ver pero Videopat come turca y crita también, es por eso que he decidido que merecen un castigo, es por eso que todos deben de ir a sus respectivos canales y suscribirse y activar la campanita, es más, denle like a sus últimos vídeos y déjenles un comentario, tal vez así aprendan a dejar de ser decadentes, que esperan.